Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca Enloquecían a mi pobre corazón Y al comparte la comía que bailaba Como una diosa yo la adoré Y al comparte la comía que bailaba Como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Tu mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Tu mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca